¡Suscríbete al canal! Estoy muy malo yo ¡Qué buena intro que sí! ¡Eh! ¿Salto doble? ¿Por qué? Ah, si este personal tiene ya ese por si salto doble en este juego ¿Logras bloqueado? El candelebro enano El candelabro enano ¿Por qué me han dado un logro? ¿What? Ah, ¿por llegar aquí? Me han dado un logro por la cara Me he subido el candelabro y me han dado un logro Por la carísima, tío Vale, esto... ¡Uh, el end! Hay que subir el end ¿Subimos el end? ¿Qué más me das? ¿Esto qué es? Espada ósea No, este ya lo hemos subido Corazón oscuro Y la poción es a pocha Cuando un enemigo es derrotado, recuperas vida Pues nada Cazador de logros Escúchame, vamos a subir al end Vale, que no lo he subido nunca A ver cómo es ¿Qué más ya tengo? Compañero arbóreo Un aliado arbóreo brota del suelo Y ataca a los enemigos ¡Ojo! Está broken, ¿no? Un pinpollo, ¿no? ¡Uy! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Pues está broken! ¡Eso está roto! ¿Bubo o qué? ¿Habéis visto qué guapo? ¿Quién me está pegando? ¿Quién tiene los huevos de pegarme? Que se lo explico ¿Eres gilipollas tú o qué? ¡Pum! Espabilado Vamos a subir a Groot ¡Vámonos! Loco, pero mete que flipas El árbol ese Pero mete muchísimo, ¿eh? Lo explica el tío ¿Qué me das? Eh, espada de Carleón Vaya mierda, chaval Bueno, espero que hayáis disfrutado la charla de antes Nos hemos calentado un poquito Hablando sobre infidelidades Sobre la gente que engaña a otras Que no merecen nada en el mundo ¿Esto qué es? El minotauro creo que no lo he subido tampoco ¿Eh? No he cambiado la categoría ¿No hay ningún mod por aquí que lo haga? Bueno, ya lo hago yo Eh, game Creo que era game, ¿no? School No, ¿cómo era, tío? School School The Hero Slayer Ya está Gracias por avisarme Gracias, loquetes Por avisar Escuchad, no Creo que no he subido tampoco el minotauro Nunca, ¿eh? El 69 no lo cuentas ¿Eh? Hemos hablado de cómo es un 69 Entre dos tíos Es bastante gráfico Coño, 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 coño ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ah, vale Que había una ¡Woo! Soy buenísimo este videojuego Eh, recluta a Carleón Fuera Adiós, bebé Esto no lo quiero El ladrón solo tampoco Quinta esencia no hay ¿Qué deberíamos buscar con Groot? ¿Alguien sabe de este juego? ¿Alguno de vosotros entiende de este videojuego Y me dice que debo buscar Con Groot? Debería buscar daño plano, ¿no? Lo que es full daño Viento perforante Persecución Estoy por llevarme esto Pero es que no tengo ni idea, tío Velocidad que sprint Despegue Locuras Locuras no creo, ¿no? Nos faltaría full daño plano Eh, una daga Aumentar toda esa crítica Yo no tengo ni idea Daño mágico ¿Con Groot? ¿Daño mágico? Creo que estás borracho, eh Yo creo que estás borracho Mira, me voy a ir No me gusta nada Lo que hay en la tienda Creo que te has fumado Un peta Bueno, chicos Respeta, ¿no? Uh, te he reventado ¿El árbol hace daño mágico? No, mira Físico, físico Lo único que hace mágico Es la invocación ¿Esto qué es? Ambitual tiene infligido Por el retaguardia un 40% Vaya, miércoles, ¿no? Calavera de agua Este tampoco lo he subido, eh Hola, ensayate ¿Cómo estás, lindas? ¿Qué tal? Eh, no me gustará de esto, eh Mira, aquí me falta koala ¿Dónde estás? Koala Cabrón Que tú sabes de esto Mmm Voy a reventar esto Vale Ojo, ahora soy verde Un end que formó parte del bosque Durante mucho tiempo Calavera 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 de end viejo Al intercambiar se oculta bajo tierra Y se vuelve invulnerable Vale Ah, daño mágico Capítulo perdido Y vos estás hechicero Ah, que ahora vuelve a ser daño mágico Pero es una calavera de poder ¿Por qué coño hace daño mágico? Ahí tenemos que ir abajo a tierra Ahora ha cambiado todo su kit A daño mágico Por la cara Daño mágico, eh Es verdad Teníais toda la razón del mundo ¿En serio? Bueno, dejad de pegarme Por favor Dejad de pegarme Que soy débil Vale, pues daño mágico Vamos a por ello ¿Me pondré corazón? No Que leen por culo el corazón, ¿no? Aprendamos a jugar sin corazón Creo que me ha soltado vida Vale, estoy a tope Igual debería aprender a jugar sin corazón Quinta esencia ¿Qué es esto? Vida No Volcán alquimia Nada de esto me vale, ¿verdad? Los ataques tienen una probabilidad Del 10% de quemar a los enemigos La velocidad de ataque es 60% Eh... Es que no me vale nada, ¿no? Mete un reroll Eh No, esto no era No Chicos, no me dan nada, ¿eh? No me dan nada de daño físico, bro ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta mierda? Me atimada, ¿no? Me siento sucio ¡Loco! No me dan nada de AP Ya está, no rerolleo más ¡Qué santa porquería, ¿no? Mutante y brujería Me va a llevar esto Yo qué sé Creo que esto vale la pena, ¿no? ¡Pim, pim, pum, pum, pum! Me ha caído el cielo Demolición Vale, no gasto más dinero, vale Que quería llevarme algo, tío Porque mira, viene vos ya Ah, no ¡Eh, ataque mágico! Vale, gracias Algo de ataque mágico Su puta madre Mira, aprende Se hace así Toma, pum Ah, no ha muerto Buenas, eres ¡Bobo! Vámonos We are broken Vale, ahora viene vos Sí, viene vos Ay, me faltan 10 calaveras Para mejorar el end Vámonos Me va a costar un montón Matar a este boss, ¿verdad? Estoy grabando Tengo audio Sí Oh, la calavera Ni le toca Buenas, Gerier Buenos dos yeos, ¿eh? Crack Aquí sí Vale Uf Ah, qué hostias Momento Unos vistazos por ahí Momento, ¿eh? Mira ese árbol, papá Es un árbol de Vizcar Al llorando de risa Es un árbol de qué? Momento, momento, momento Jesus ¿Qué pasa, loquete? Uy, Dios mío Es un árbol de Viz Grande, loco Muchas gracias, de verdad Uh Es infinito Las habilidades crean una probabilidad El 30% de reiniciar su recarga Ojo, brujería de espejismo Tengo ya Tengo tres de brujería Eso es worth it Aumenta la velocidad de recarga De habilidad un 40 Me acaban de dar una Una esta muy guapa, ¿no? Me han dado una muy guapa Yo creo Pa, 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 pa Pa, 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 pa Vale, bobo Ay, Dios mío Que me ahogo Gracias, Jesus En serio Guapo ¿Qué tal todo, Jesus? ¿Todo bien? Es buena, ¿no? Sí, esa es buena Dios Dios Hay que matar al bobo este Vale Claro, es como el TFT Que hay que sacar sinergias Está guapo, tío Eso mola mucho, ¿eh? Porque en el juego Importa más La sinergia de los ítems Que el propio objeto en sí ¿Sabes? Vale Tengo ya para la siguiente Evolución de Lent ¿Qué hay aquí? Cuento de hadas Uh, cuento de hadas Sería worth it, ¿no? Llevárnoslo Cuento de hadas Yo creo que es worth Voy a quitarme esto Este cuento de hadas Precisamente que hace Eh, daño mágico Crea tres explosiones Vale La salamanda Espíritu guinea Sigue al jugador Escupe llamas Hay una probabilidad También voy a intentar Tomar mis decisiones Como un niño chico Claro, chicos Lo importante son las sinergias Coño Y Oberon Está roto Lo marco Objetos Ojo Ah, ese nos da un ítem Ese nos da un ítem A ver, gilipollas ¿Eres poco o qué? Vamos a romper esto Esto es velocidad de ataque La paliza que te estás llevando, ¿no? Asquerosa Vámonos Este me daba un ítem, ¿verdad? Si no me equivoco El colgante Bueno, el colgante no está mal Me va a dar un montón de oro esto Es que ahora tengo más en cuenta Mira, aumenta la velocidad de carga de correr Un 100 y la distancia Bueno, me lo llevo porque no tengo nada mejor ¿Esto qué es, el boss? Reviento, cracks ¿Qué haces, punto? Doble árbol ¡Pum! ¡Ay! No ha muerto ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uh! Bobo Mierda Perfecto, ¿eh? Ataque físico, ¿no? Brujer Collar del mago A lo que tienes una habilidad Crea un horbe ardiente Esto me lo voy a llevar, ¿eh? Collar del mago Let's go Vale, segunda evolución ¡Vaya pinta, ¿no? ¡Uh! El puñetazo, qué guapo Ah, pero ahora es físico El tonto este No entiendo nada Calavera de Ent Enorme Un Ent que recibió los nutrientes de los árboles del bosque de la armonía A efectuar ataques normales En el problema del 10% de originar una onda expansiva en el suelo En el suelo que incluye daño físico Placaje Cuenta como ataque No es posible correr varias veces seguidas Al intercambiar se oculta ese daño físico No entiendo ¿Por qué uno es físico y el otro es mágico después? No entiendo Ya no me vale la build de mágica, entonces Ya, ya, pero es que ya la build No sé hablar La build mágica ya no me vale ¿Qué hago ahora con los ítems, tío? Tengo que cambiar la build entera Es híbrido Buah, pero es que yo híbrido no tengo ni idea, ¿eh? Marcha el corazón no sería mala idea Este objeto es muy bueno, ¿no? La daga oscura esta es muy buena, ¿verdad? Locura viento perforante Pero la daga es buena Que nos quitamos, tío Mecha y pantano, ¿no? No nos vale para nada No lo veo yo muy fuerte a este tío, ¿eh? ¡Ah! Vámonos Fuente me da sustain ¡Ah! ¡Pelotudas! ¿Has visto el daño que me han hecho? Que va, tío No me sé nada La build híbrida Es que ya no me vale de nada Lo mágico A ver, la habilidad tocha La de Lend Esa es mágica Pero todo lo demás es físico Buah, me están calentando Que flipas, tío Casi a poco No ¡Socorro! Vida No me dan vida Chicos, no me dan vida Corazón y fortaleza ¿Esto vale la pena? Me quito entonces la salamandra, ¿no? O el mago este Voy a quitarme esto Bueno, espérate Me habéis dicho que marcha es bueno, ¿no? Ah, no sé qué hacer, tío La capa Estática espejismo Vale, vale, vale Por la capa Marcha, ¿qué hace, tío? Ah, verifica el daño físico No, que me pega No me ha dado tiempo El boss ya El boss ya Tan rápido Me va a reventar Me va a morir, eh Porque tengo dos correos aquí Calculate your house Payment Your note Joder ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Las cuchillas esas ¿Otra vez? Chicas, estás pesada, eh Estoy doyendo guay, ¿no? Chicos, estoy doyendo guay Ay, qué pesadita eres ¿Otra vez? Qué pesada, tío Cuidado Vale Eh, 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 eh Estoy jugando guay esta batalla, ¿no? Acabo de hacerlo muy bien Vamos a ver ahora Que igual hable muy pronto Mierda Mierda Por hablar No Tío, hay una putísima mosca Había una putísima mosca Jodiéndome Eh, eh, creo que he peleado guay, eh Creo que le he peleado muy bien a esta pelea ¿Qué es esto? Al intercambiar Crea un vórtice gigante Esto está muy guapo, ¿no? Mutante y ruinas Mutante y ruinas es una mierda, ¿no? Pero bueno Mutante tengo uno Ruinas no tengo nada Esto está guapo, ¿no? Pluma de monarca ¿Qué me podría quitar? Me podría quitar el... No, porque esto es marcha Cuento de hadas, volcán Igual me quito esto, ¿no? No es tan... ¿Cómo? Pero esto no vale la pena, ¿no? Es mágico Ya, pero... ¿Y si la siguiente evolución es mágica? Quiero decir Si el... Si el siguiente end es mágico ¿Qué? Es que no puedo llevarme dos calaveras a legendario, Andrés No me dan los huesos, bro No dan los huesos Entonces, ¿qué hago? ¿Me la llevo o no me la llevo? La pluma esta Está guapo el vórtice ese, ¿no? Pero no me dan los huesos, tío ¿Qué hago? Me llevo la pluma, no me la llevo Es mágica No sé qué hacer Es que yo no sé si el siguiente end es mágico Igual el siguiente end es mágico Porque el primero era físico El segundo fue mágico El tercero es físico El siguiente es mágico, entonces Mira, chicos Yo me la voy a llevar Hasta luego Es legendaria Luego la venderé Será Ya está Mira, no hay cuarto verde Ahí va Un cuarto tocho de estos Full dineros Vale Segundo, cuarto ¿Qué es esto? Calaveras de poder Esto hay que llevármelo, ¿eh? Tengo dos calaveras de poder Esto me lo tengo que llevar, ¿eh? 100% Me quito la piedra del odio Voy a quitarme la insignia esta, ¿eh? Yo creo Me da marcha y tal Pero ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No! ¡Cuidado! 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 ¡Joder! Voy muy lento, ¿eh? Vale, esto fuera, esto fuera Vamos bien, ¿no? Debería ir a huesos ya Vale, vamos a huesos, tío ¡Ay! Vale, creo que me caía Espérate, lo del hueso era Amplifica el nivel del siguiente ataque normal en 50% cada 3 segundos Según la cantidad de calaveras, tipo poder que tengas Vale Eh, tengo que comprarme esto, ¿eh? Hay que curarse, chicos Quintesencia no tengo ninguna ¿Me compré el orco? ¿Aquí qué hay? Tasea crítico es un 10 Y aumenta la velocidad de ataque de las calaveras de velocidad No Sprint y marcha Mecha y despegue ¿Qué coño es mecha y despegue, tío? Voy a comerme una quinta esencia, tío ¿Y de aquí qué me puedo llevar? Nada, ¿no? Aquí no es nada bueno Bueno, la daga esta, 10% de crítico Calavera Nada, me voy Va, que aprendemos un poquito solos, coño ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Uf, a veces me cuesta un montón dos yard, ¿eh? Bobos Vale, cargo la afuera también Hola, Dani ¿Qué va saliendo? ¡Ah! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡No! ¡No! Joder, chaval Eh, voy bien, ¿eh? Muy bien Espérate, el orco que hacía Dobla el daño infligido y recibido ¡Hostias! Eh, estás muy grande ¿Esa mujer siempre ha sido tan grande? Hay que matar a esta, ¿no? ¡No! Dos días, bebé No me jodas, tío Gente, no me da el daño, ¿eh? Vale, una menos Vale, rota Joder ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, roto ¡Uf! ¡Qué difícil, tío! Vale Robemos esto 89, tío Me he quedado a 11, tío Me he quedado a 11 huesos ¡Qué injusto! 11 huesos de mejorarme el end Estoy muy triste Estoy muy triste, tío Ahí, por favor ¡No! Es que atacó tan lento Y la animación es tan lenta Que no me da tiempo a dogear, ¿eh? Me como las hostias, tío Ey, esto me lo... Esto lo quiero, ¿no? Aumento el ataque físico con 25 La tasa crítica con 7 ¿Esto vale la pena? Pero que me quito, tío Corazón Yo me quitaría la piedra del odio, ¿eh? El reloj ¿Os quitaríais el reloj? Es que me quita brujería y mutante, ¿eh? O sea, por ejemplo Brujería que hacía La velocidad recarga de habilidad O sea, yo voy a habilidad que flipas Si me quito corazón ¿Cuánta vida pierdo? Pierdo 50 de vida, tío Bueno, va Por culo, corazón Aprendamos a jugar, coño ¡No! ¡Muévete! ¡Muévete, tío! ¡Muévete! Es que tiene unas animaciones muy lentas Excelente La virgen ¡Qué animaciones tan lentas tiene este personaje! Ya, ya, ya ¡Coño, coño, 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 coño! ¡Que me muero, que me muero! ¡Que me matan, joder! ¡Bobo! ¡Bobo! ¡Vida! ¡No me matéis, por favor, que quiero llegar a la tienda ¡Muy complicado esto, eh! ¡Mierda! Este me cambia las habilidades ¿Compensa cambiármelas? ¿Compensará cambiarme las habilidades con ese? Es que las habilidades que tengo tampoco son para tanto Aunque me gustan Estoy acostumbrado ya a estas Si las cambio, igual me costará acostumbrarme ¿Sabes lo que te quiero decir? Igual cambiarme las habilidades Igual me hago un lío Cambiármelas Nada, voy a ir, tío ¡Eh! Vale Volver a acostumbrarme a... ¡Eh! Las alas estas no valen la pena, ¿no? Aturdo a los enemigos Aumentar a los ataques de velocidad de movimiento Pero necesito saltar una vez Más de pegue ¡Eh! No me vale ¡Hasta luego! ¡Dios! A ver, si me sale otra vez el tío Os cambio, ¿vale? Pero es que... Acostumbrarme a un kit de habilidades nuevo Me da un poco de... De reparo, tío O sea, quieras o no Estoy acostumbrado a estas ¿Sabes? Bobos Debería cambiar más la calavera, tío Debería cambiarla más Jugar más con el cambio, tío Porque además al cambiar Gano el escudo de 20 de daño Y eso te puede salvar de alguna hostia pocha No No Porque sigues yendo a calaveras Yo que sé, tío Para mejorar el otro Para mejorar el minotauro Esta penal la pierdo Ya veréis Quimera No ¡No! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¿Cómo me ha dado eso? ¡Qué falso! Ah, perfecto, yo como aquí Vale Mierda ¿Dónde estoy? ¡Lo veo! XD, ¿sabes? ¿Qué no? ¿What? 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 ¿Qué me está matando? ¿Qué me está dando? ¿De gratis? ¿Qué ha pasado ahí? Es que es demasiado caos Sí, 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 es mucho caos visual, ¿eh? Cuando el combate se hace tan largo Aumenta la velocidad de regalar Y luego 80% La concentración de poder en la mano Desde el suelo de probar una explosión Voy a llevar esto, tío Creo que nunca lo he visto Vale, pero al menos hemos cumplido Nuestro objetivo Que es mejorar la calavera de Ent A ver cómo es Guardián de naturaleza Logro desbloqueado ¿Qué es esta cosa, tío? ¡Eh, tiene unos pollitos encima! ¿Qué haces? Calavera de Ent Anciano Este es físico también El guardián de naturaleza Bendecido por el bosque de la armonía El medidor se llena al dañar enemigos Cuando se llena, planta un arbolito Al usar una habilidad Cada arbolito se convierte en un Ent Los Ents atacan a los enemigos cercanos En 10 segundos Al intercambiar se ocultan Los enemigos cercanos Vale Golpea el suelo Se concentra en mantener Vale A ver, no me hace mucho utilín, ¿eh? Está gracioso y tal Pero... Ojo Eso está guapo, en verdad A ver, el poder es ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ojo, ¿eh? Mira el chiquitín Mira el chiquitín Ojo Vaya host... Vaya hostiasos, ¿no? Bobo Dios Lol, 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 lol Que eso se quita un montón La magia esa se ha quitado un montón, ¿eh? Ojo, ¿eh? Cuidado Vale, huesos Voy para acá Cuidado con estos, ¿eh? Vale Pega bien Este que me cambia las habilidades Vamos a cambiarla ¿Qué me ha dado? Eso está guapo Hola, correo ¿Qué pasa, tío? Eso está guapo, ¿eh? Vale Me curo aquí ¿Esto qué es? Usar habilidades Reduce todas las recargas Habilidades de un segundo Cada cuatro segundos Esto debería estar guapo, ¿no? Mutante brujería Bueno, da igual No quita mucho, pero Lo explica bastante bien, ¿eh? Eh, hay un enemigo abajo Está guapo, ¿eh? Ay, lo moví de sitio, tío Bueno, no importa Oye, no me pegues por la retaguardia Cerdo Chicos Que está feo eso, tío Está feo, tío Vale ¿Y ahora qué? Ah Oh, pero es que Te quedas súper vulnerable Cuando empiezas a cargar Pa, 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 pa Te quedas vulnerable, tío Dios Quita muchísimo, tío Quita muchísimo el personaje Eh Voy a por dinero Está guapo Está guapo el personaje, en verdad Está bastante guapo el personaje No me tiréis cuchillos, por favor Os lo pido Mira Pa, 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 pa Menudo atropellamiento, ¿eh? Pum Cómedme los cojones Pum Ah, que no ha muerto esta No, que aguanta esa, ¿no? Que caos Cuidado, que explotan esos Vale No, el boss, tío Aquí estoy fucked, ¿eh? Bueno, depende cual sea Si es la Bueno, este tío Este tío es sencillo, ¿no? Coño, hija de puta Bueno, sencillo mis huevos Ah Buah Le hago daño cero, ¿eh? Le hago daño cero, tío No le hago nada Lo voy a matar mañana Esto puedo moverlo Lo mato mañana, ¿eh? No le hago nada No le hago nada de daño No le hago nada, tío Es que no le hacía nada No le quité ni la mitad de la vida, ¿eh? Creo que no me convence del todo el end Bueno, me he buildeado mal, ¿no? Porque he ido un poco a mágico Es que me he confundido con el end Porque mira El primer end El básico es físico Luego el segundo es mágico Luego el segundo vuelve a ser físico Y digo Pero bueno, qué cacho de dios es este O es físico o es mágico No me cambies todo ¿Sabes lo que te quiero decir? Era un lío, tío Buildearte ese personaje Es un puto lío Cuando cojo, por ejemplo El felino El licántropo Es fácil Voy a velocidad Ataque, daño, etc El liche Voy a por mágico Pero el puto end este Es un puto lío, tío Pero bueno, está guapo Voy a dejar de grabar, ¿vale? Un abrazo Gracias por ver el vídeo Dejad un like y esas cosas, ¿eh? Suscribite Suscribite, boludo ¿Sabes lo que te quiero decir?